Música Estamos aquí, estamos celebrando un encuentro de parranda que ha organizado el parrandero más famoso de la isla de Bancalaria Antonio Gede que es el director de la parranda de los golejes de los burles hoy nos tenemos aquí, Antonio, buenas noches buenas noches oye, ¿cómo se te ocurrió organizar esto aquí? bueno, se me ve es que yo también soy criollo de aquí, de este barrio y entonces, pues, me he pedido que si podíamos organizar una cocina de esto es una cosa que el barrio ha tenido pocas veces no la ha hecho porque la situación no se ha hecho ni Antonio, ¿cuántas parrandas tenemos? aquí tenemos seis parrandas ¿se acuerda de los nombres? sí, sí, sí tenemos País Genio Llanos Prieto Rico Verde en los corrientes de los urtes y el chilano seis parrandas, ¿verdad? bueno, una vez terminado esto voy a estar pensando en la fiesta de Nuestra Señora de los urtes del barrio Punto del Goro, ¿verdad? sí, sí, que el próximo viernes ya hay otro evento en el barrio del Goro con Oyo Parranda Oyo Parranda sí, sí, Oyo hombre, el que siempre recoge tú has asembrado mucho y lo estás recogiendo eso es verdad, sí, verdad sí, él sí ha colaborado mucho Antonio, la romería la tenemos el día 7 de julio, ¿verdad? el día 7 tenemos nueve rondallas en el Goro nueve rondallas con la paz me queda felicitarte y que sigas en esta clase de conectar con lo nuestro que nos controle, Antonio muchas felicidades y quieres decir algo más sí, gracias a ustedes por venir y acompañarlos en este evento que sin la colaboración de ustedes esto no se ve en ningún sitio es como si uno tocara la guitarra con la casa y gracias a los médicos de comunicación pues estos eventos se ven en todo sitio como poniéndonos aquí a la cocinera que ha estado dos días haciendo la paella y preparando pan y haciendo toda esta cosilla para que los eventos salgan bien y le podemos dar la gracia a los medios de comunicación por asistir a estos eventos Antonio, muchas felicidades como ustedes pueden observar obtenemos esa música de fondo porque estamos grabando en la misma asociación de vecinos muchas felicidades, suerte y a seguir luchando Antonio Gracias Autos ¡Vení! ¡A lo bajo! ¡Tete a que el río, el pinte de mi foro en mi vida! ¡Siento que le entre con todo mi corazón! y gritándole en mí de tu talenta, porque me tienes prisionero por tu amor. Quiero decirte que te quiero por locura, porque me tienes solamente enamorado, y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirme mucho más entusiasmado. Enamorado te quiero hacer mi vida, no me depresione lo ruego por favor, y si tu cariño no me sentía perdido, si tu cariño me prendería dolor. Desde aquel día trato mi forma es primera, siento que nace con todo mi corazón, y gritándole mi menta y tu diadita, porque me tienes prisionero por tu amor. Quiero decirte que te quiero por locura, porque me tienes solamente enamorado, y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirme mucho más entusiasmado. Enamorado te quiero hacer mi vida, no me depresione lo ruego por tu amor, y tu mirada me sentía perdido, si tu cariño me prendería dolor. Enamorado te quiero hacer mi vida, no me depresione lo ruego por tu amor, y tu mirada me prendería dolor, si tu cariño me prendería dolor. Enamorado te quiero hacer mi vida, no me depresione lo ruego por tu amor, y tu mirada me prendería dolor, si tu cariño me prendería dolor, y tu mirada me prendería dolor, si tu cariño me prendería dolor, y tu mirada me prendería dolor, y tu mirada me prendería dolor, y tu mirada me prendería dolor, si tu cariño me prendería dolor. Cielo azul, gringo, no saben quién son, y de dónde me voy, donde voy. La marquina que me crezco amor, que me da la vida y que me da calor. Una estrella conservadora, si mi destino viene así. Si a la luna se lo yo, que la guía no me consideras tú. No importa, no sé quién soy, y de dónde me voy, donde voy. Yo solo quiero que me crezco amor, que me da la vida y que me da calor. Solo quiero que me crezco amor, que me da la vida y que me da calor. Solo quiero que me crezco amor, que me da la vida y que me da calor. Solo quiero que me da calor. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡H Sigán! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!